Se tiene previsto para la semana próxima la rendición pública de cuentas de la administración local. El compromiso es culminar todos los proyectos de este gobierno, expuso el alcalde. Durante la jornada se entregará el balance de cómo avanzan dichas obras. Los del sistema estratégico de transporte, es muy satisfactorio ya saber cómo va avanzando positivamente la obra en la carrera 19 hasta el hospital civil. Algo que se esperaba muchísimo, la pavimentación de la carrera 27 está avanzando positivamente. Empezaremos a pavimentar la 27 ahora en octubre. Ya se aprobó la carrera cuarta, quedó escogido el proponente por un costo de 1.084 millones. De manera que la carrera cuarta también una realidad. En octubre también empieza la pavimentación. Hay otros proyectos importantísimos, como es el de la Plaza de Potrerillo, como el Parque de Río de Alta Montaña, la pavimentación o la doble calzada Pasto Chachagüí, la entrada por Cujacal a la ciudad desde el túnel. De manera que son proyectos fundamentales que los estamos avanzando, que los estamos sustentando y que tenemos la plena seguridad de hacerlo realidad antes de terminar nuestro gobierno. Según el alcalde, en temas financieros, el balance es satisfactorio. No hay un déficit de ninguna de las secretarías y aspiramos terminar la gestión presupuestal y financiera de este año en muy buena situación y en este momento ya estamos trabajando de lo que es el presupuesto 2018. El evento se desarrollará el próximo 9 de agosto en horas de la tarde en el Hotel Cuellars.